Música Muy bien, vamos a empezar con un tema interesante sobre el coronavirus Si puede afectar la nueva generación de consolas, ¿se puede retrasar? Primeramente, para entender por qué el coronavirus es tan complicado Hay que hablar primero de esto El mayor problema del coronavirus es que es un virus que se contagia muy fácil No es letal, hay mucha gente que el 80% le da como una gripe, un resfriado Hay un 15% que le puede complicar una infección en los pulmones Alguna que otra complicación leve Ya hay un 3% que es crítico Un 3% y ya hay un 2% de ese 3% hay un 2% que perece Porque ya tiene complicaciones de salud Porque también ya tienen una edad avanzada y prácticamente le complica Entonces, como es un virus que el mayor problema de él no es que sea letal Es que contagie, su contagio es muy rápido Por ejemplo, si tú estás en un estadio con tu tos Tú puedes propagar este virus a muchísima gente Y ese es el problema, el contagio El mayor peligro del virus es el contagio No que te dé porque te puede dar y tú puedes sentir un resfriado Y tú decir, pero tengo los síntomas como si tuviera un resfriado algo grave Pero no es algo de otro mundo Hay otras personas que le complica Hay otras personas que no Hay más muertes en el mundo de personas que mueren más de un resfriado Que el coronavirus Esto es una realidad, esto es con datos Pero el mayor problema del virus es el contagio Entonces, como el mayor problema es el contagio ¿Qué tienen que hacer las autoridades incompetentes? Que dejaron que esto se expanda Porque debieron blindar sus países Que no dejase entrar, por ejemplo, a gente de China Y así el virus se hubiese controlado Pero no, pensaron en la economía Luego que le cae el problema quieren actuar Y toman medidas ya cuando tienen el problema encima Entonces, ¿qué pasa? Como el virus se controla Manteniendo las personas en sus hogares La economía se paraliza Porque todo se cierra prácticamente Los comercios, todo se cierra No hay nada abierto, por ejemplo, en Italia Y muchos países están optando por esto Para controlarlo Pero ¿qué pasa? Esto está afectando la economía mundial La bolsa se ha desplomado Los ricos están llorando más que nunca hoy en día Porque este virus está afectando drásticamente la economía Porque muchos países se están paralizando Y si un país se paraliza, no produce La economía se estanca Entonces, ¿por qué afectaría esto? Claramente, si esto sigue como va La economía seguirá decayendo Y con una economía mala Tú no puedes lanzar unas consolas Entre 400 y 500 dólares Prácticamente, las personas no la podrán comprar Porque con una economía afectada Por todos estos paros Y todos estos problemas Por el contagio del virus Que las personas no pueden ir a trabajar No pueden hacer labores Prácticamente, la economía irá decayendo Y eso va afectando los bolsillos De las personas Prácticamente, nadie te la compraría Porque nadie, en su sano juicio Va a comprar una consola Teniendo que gastar dinero Ya sea en alimento En muchas cosas Porque nadie sabe Cuando esto va a pasar Pero ya se están tomando medidas Esto yo creo que Si toman medida drástica En los países que piensen más En la salud Entonces, prácticamente En un mes y algo Esto se acaba El coronavirus Porque si las personas Están en sus hogares Se controla el contagio Los que tienen el contagio Se le da atención médica Los que tienen síntomas Se le da cuarentena Para ver cómo va desarrollando Si lo tiene o no lo tiene Entonces, claramente El contagio baja el porcentaje Y se controla más esto Como hicieron en China Ahora, si no se toman medidas Prácticamente, siempre habrá problemas Con esto del coronavirus Porque el mayor problema Ya lo dije Es el contagio Pero, si en dos meses Esto se controla Todo sigue a la normalidad ¿Por qué? Porque prácticamente Estamos apenas en marzo La generación empieza La nueva generación Se va a lanzar ya A finales de año Pasa este problema Y prácticamente Todo vuelve a la normalidad He visto mucha gente Preocupada En pánico Realmente usted no puede Estar en pánico Siga las indicaciones Tome las medidas Que usted tiene que tomar Trate de salir Lo menos posible Visite lugares Donde no haya mucha gente O si su país No ha tomado medidas Siga las indicaciones Con cuidado Y prácticamente ya Si sale a la calle Póngase guantes Póngase una mascarilla Aunque dice que eso no sirve Pero no es lo mismo Tú no sabes Quien lo pueda tener Te pueda toser encima O puede estornudar Y sin tú tener mascarilla Prácticamente estarías Contagiado Pero si tú te protege bien Tienes un bajo porcentaje Que te contagies Del coronavirus Que aunque no sea letal El mayor problema Es el contagio Entonces Que con una economía mala Como está ahora En decadencia Que va cayendo en picada Porque prácticamente Está afectando A todo el mundo Entonces Que no habría dinero Si tú estás parado Estás en tu casa No estás produciendo ¿Cómo vas a comprar Una consola De 500 o 400 dólares? Tú pensaría En tu alimento En tu familia Todas tus Responsabilidades Primero Antes que comprar Una consola Esa es la realidad Si la situación Sigue como va Se va a retrasar Tanto Playstation 5 Como Serie X ¿Por qué? Porque prácticamente La economía Se vería afectada Lo que favorece A estas consolas O a esta nueva generación Hablo centrado En el mundo De los videojuegos Es que estamos En marzo Entonces queda Mucho tiempo Todavía Queda muchísimo tiempo Apenas Estamos a principio De año Que todavía Queda tiempo Que si los gobiernos Toman la medida Y se sigue todo haciendo Blindando los países Las personas En sus hogares Prácticamente Se controla Si se controla Todo vuelve A la normalidad Ya Estados Unidos Ha tomado medidas Está cerrando Los estados Donde hay casos Más graves Donde hay más contagio También ha cerrado El país Que es lo que Se debe hacer Cerrar los países Y si ya Tú tienes problema Ya las personas Que tengan síntoma En cuarentena Y las personas Que tengan el virus En los hospitales El contagio Disminuye Y todo Se va controlando Las personas Prácticamente Le tienen miedo Como si esto Fuera algo letal Como si fuera El fin del mundo Como que se va a acabar Todo He visto gente Escribiendo esto Es una estupidez Ya lo dije Al 80% Le da como Un resfriado Hay otros Que le complica Más Dependiendo El estado De salud De la persona Y la edad Que te puede Complicar menos Te puede Complicar más Pero no es algo letal Que va a extinguir A la humanidad No Pero si la nueva generación Tuviese que retrasarse ¿Quién sería más beneficiado? Yo creo que ninguna Pero realmente Yo creo que Desde un punto de vista Porque no ha hablado Sería Sony ¿Por qué? Porque Sony no ha enseñado nada Y si es inferior Puede corregir Algunas cosas Dependiendo Si la consola Ya está en producción Y los chips De AMD O los componentes de AMD Ya están fabricados Sony sería capaz De pagar esos componentes A AMD Y luego Modificar No creo Se gastaría demasiado dinero Por ejemplo Modificando la consola A última hora Sony no lo haría Pero tal vez Le daría chance Por ejemplo A terminar algún Que otro videojuego Dependiendo Hay compañías Que están mandando A las personas A trabajar A sus hogares A seguir trabajando Pero esto Le daría más chance A Sony A crear un catálogo Más interesante Por ejemplo A modificar algo Si le da tiempo Yo creo que sí Porque es la única Que no ha hablado Entonces que hay muchos rumores De que tiene 13 Teraflop De que tiene 11 De que tiene 9 No sabremos Pero si Sony no habla Es porque Ella entiende Que no es el momento O porque Microsoft La agarró De sorpresa Es una realidad Entonces si Se retrasa la generación Sony podría Analizar el panorama Hacer algunos cambios Y tener ventajas Más que Microsoft Que se le ve empeñada En que Esta generación Inicie más Que la propia Sony Porque está Mejor preparada Según lo que se puede notar O se puede ver Pero como yo he dicho Yo creo que esta generación No se puede retrasar Porque estamos A principio de año Ya se están tomando Medidas drásticas Por ejemplo Estados Unidos Por ejemplo Ya España Yo creo que empezará A tomar O ha tomado Italia ya la ha tomado Que habrá países Que tomen medidas Extremas Blindará el país Cerrará el país Hasta que esto Se pueda controlar Porque si la cosa Sigue como va Afectará muchísimo La economía Y prácticamente Si la economía Se sigue afectando Se retrasaría La nueva generación Aunque las consolas Estén en producción Por ejemplo Ahora mismo Aunque se puedan Producir las consolas ¿A quién se las vas a vender? Si no hay dinero Si prácticamente No hay dinero Y la economía Ha sido afectada Entonces que como quiera Si esto sigue Se retrasaría La nueva generación De consolas Pero si la cosa Sigue como va Si la cosa Sigue como va Si Pero si se empieza A ver Resultado De las medidas Medidas que se están Se están tomando Prácticamente Y se controla Esto Yo creo que dentro De un mes Como mucho Dos meses Ya todo estaría En la normalidad Porque si evitamos El contagio Si se controla El coronavirus Pasa a mejor vida Y más cuando entre verano Que también lo debilitaría Mucho más Pero es bueno Que se esté tomando Medidas Ya luego veremos Dependiendo Que tanto Afecta la economía Que esto pueda llevar A retrasar La nueva generación Pero de momento La ventaja Que tienen Estas consolas Es que estamos A principio de año O no a final de año Que ahí prácticamente Con este panorama Se hubiese retrasado La nueva generación De consolas Nada me escribe En los comentarios Que usted cree Usted cree que se vaya A retrasar Usted cree que todavía Hay tiempo O usted cree que esto Ya se está controlando O todavía Tiene lo peor Y esto afectará A nivel mundial De una manera Que la economía Se verá muy afectada Y prácticamente Se va a retrasar La nueva generación De consolas Me lo escribe todo En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy Elocongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear por ahí Hasta la próxima Elocones Bye